Para mí, la verdad que muy importante, fue también un poco imprevisto cómo se dio todo, acontecimientos pasados en el ensamble, gente que ya no está, pero la verdad que estoy muy contento por esto, por poder estar participando con esta formación después de haber culminado mis estudios en el conservatorio, así que la verdad que estoy muy feliz por poder participar. Contanos cómo fue el acercamiento a la música, por qué este instrumento en particular. Bien, yo acercamiento a la música tengo desde muy joven, en el año 2006 aproximadamente, empecé los estudios en el conservatorio, niveles iniciales de muy chico, posterior a eso hice el trayecto artístico profesional, y bueno, terminé mis estudios en Contrabajo, allí en el conservatorio, al cual sigo participando activamente en sus formaciones también, de las distintas orquestas que tiene. Y hoy la presentación formal como integrante aquí en la biblioteca con un grupo de finlandeses que está visitando nuestra universidad. Sí, sinceramente no lo esperaba porque fue de imprevisto que vino gente, y la verdad que muy contento de poder mostrar nuestra cultura, nuestra música a gente de afuera del país. Así que bueno, la verdad que es una experiencia muy linda. Bueno, tener la oportunidad de integrar este ensamble universitario significa una posibilidad de desarrollarme profesionalmente en la música folclórica, que es algo que nunca tuve la oportunidad de hacer, ya que por ejemplo fui al conservatorio muchos años de mi vida, y generalmente nos dedicamos a hacer música académica, orquestas con repertorio clásico. Entonces, una oportunidad más linda de probar algo diferente profesionalmente. Contanos cómo nació el gusto por la música, estudiar y finalmente la elección del violín como instrumento. Bueno, tengo contacto con la música desde muy pequeña, ya que toda mi familia son músicos, entonces ese estímulo estuvo presente desde siempre en mi vida. Y fue a los seis años que decidí estudiar violín, probablemente porque iba a ver a mi papá a tocar en la orquesta, y ese contacto o vista de los violines me generó una atracción suficiente como para embarcarme en estudiar este instrumento. ¿Cómo fue la posibilidad de presentarte a la audición para integrar el ensamble? Bueno, con muchos nervios, de alguna forma, sentiéndome un poco inexperta en el ámbito folclórico, pero bueno, seguramente con la formación que tuve, pude resolver las dificultades y bueno, en el ensamble también son de gran ayuda para entender nuevos lenguajes de la música que estamos tocando. Y hoy la presentación formal, la primera presentación aquí en la biblioteca. Sí, fue la primera presentación, también con muchos nervios, que llegaron hasta el ultísimo momento de tocar, así que bueno, pero muy feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!